Buenas noches, les quiero dar a todos ustedes por estar con nosotros ahora. Quiero empezar agradeciendo, como es usual, a las dos instituciones que hicieron posible esta reunión, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, en representación de su presidente o coordinador, su decano, nuestro querido Rubén Saavedra, y al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, cuyo coordinador ejecutivo es Raúl Vázquez. En segundo lugar, quiero apreciar las comunicaciones que ustedes nos hacen a través del mail o de la propia página de Facebook, donde nos cuentan un poco las reflexiones que les ha suscitado el programa, los programas, y nos dan algunas apreciaciones para el futuro. Este décimo programa viene justamente a la luz de algunos comentarios que ustedes hicieron en torno a cuál debería o cuál es la situación de los Estados Unidos y el papel que está tomando en las discusiones en la OSD sobre economía digital. Ese fue el momento inicial para pensar en este programa y hemos convocado a una extraordinaria persona y mejor profesor e intelectual a quien voy a presentar en un minuto. Dicho esto, entonces, hoy nos vamos a centrar en dos grandes ideas. Queremos explorar dos temas. Una, muy brevemente, es saber qué es lo que ha pasado en términos de medidas tributarias en los Estados Unidos a propósito de la situación de la situación de la pandemia por COVID-19 y las medidas que ha tomado ese país para tratar de ver si el elemento tributario es un instrumento para poder sostener esa economía. Pero el tema central va a ser conversar en torno a la posición que tiene los Estados Unidos o la situación de los Estados Unidos en relación a las reglas actuales o las situaciones actuales o el establishment actual de la tributación internacional y capitaneado, como saben todos ustedes, por lo menos así lo entendemos aquí, por la OSD. El invitado es una persona de lujo. Además, es un profesional que está haciendo un especial esfuerzo hoy día porque vamos a conversar en castellano. Evidentemente, en algún momento posiblemente va a usar del Spanglish o de algunas partes en inglés. Pero queremos agradecerle de antemano por el enorme esfuerzo de aceptar conversar en castellano y no en inglés como habría sido más cómodo para él. Yo voy a darle mi subrayada a esta vocación de servicio que tiene nuestro invitado para intentar transmitirnos sus ideas en nuestro idioma. Se trata del profesor Itaí Grimberg. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown y miembro del Instituto de Derecho Económico Internacional de esa universidad. A lo largo de su trabajo de investigación, él ha centrado un conjunto de reflexiones en torno a la política fiscal internacional y a los fundamentos para las reformas fiscales. Y ha logrado establecer puntos de conexión entre el derecho tributario internacional, pero también el derecho comercial internacional, el derecho de inversiones internacional y la regulación financiera internacional. Y esa situación de visión poliédrica del fenómeno de la tributación internacional es estupendo para poder no quedarse y concentrarse solamente en los aspectos legales y me parece que eso es un elemento vital de su línea de investigación. Es autor de varios artículos, como varios de ustedes saben, sobre tributación en todo el mundo. Regularmente es una autoridad en tributación internacional en las principales publicaciones de habla inglesa. Yo he tenido el gusto de leer un par de artículos de él que son muy buenos y además mis alumnos en la maestría en la Universidad Católica también lo hemos gozado en una clase en torno a su pensamiento. Pero además, Icaí o el profesor Grimberg ha sido perito ante el Congreso de los Estados Unidos y ante el Congreso Alemán, el Bundestag Alemán, sobre asuntos de tributación internacional. Y también ha actuado como experto externo y consultor para la OSD, para el Banco Interamericano de Desarrollo y también para el Banco Asiático de Desarrollo. Con lo cual tenemos a un profesional muy completo, académico, profesional y asesor internacional sobre las políticas públicas en materia de tributación internacional. Icaí, te quiero agradecer entonces por tu presencia entre nosotros. Muchísimas gracias y me gustaría escuchar tus palabras iniciales. Puedes hablar muy lento si lo quieres hacer. Siéntete muy cómodo en el programa. Bueno, solo para abrir, solo quiero agradecerles por invitarme a hacer eso en español. Es un gran placer estar con ustedes y estoy muy feliz de tener la oportunidad de hablar sobre la situación de impuestos internacionales que estamos viendo. Es un tiempo de mucho cambio y vamos a ver que yo pienso que estamos en un punto de 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 gran posibilidades, pero también gran riesgos. Entonces es muy bien a practicar dónde estamos y dónde dónde vamos. Y eso es lo que quiero decir antes que empezamos con el sustantivo. Entonces, muy bien. Gracias, Icaí. Bien, vamos a pasar una parte nomás de una de un video que puede motivar un poco la reflexión en torno a este asunto. Es un Icaí te cuento que es un grupo argentino de culto en rock que es Soda Stereo y una de sus principales canciones que hemos escuchado mucho en todo el mundo. Entonces, vamos a poner un poquito de 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 la música y luego ya nos concentramos en la parte sustantiva en nuestra reunión. Entonces, escuchemos unos minutitos a la persiana americana. Estamos listos para la persiana americana. ¡Gracias! 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 Esa es la relación de la tributación internacional hoy día, de lo que está pasando entre los países, entre Estados Unidos y la OECD. Entonces, quería ponerla simplemente para que algunos también se sentaran y abrieran su vino y nos escucharan o nos vieran con tranquilidad. Muy bien, te presento entonces los temas, Isai. Nuestros temas para hoy, nuestro trabajo va a estar en tres bloques. El primero, muy sencillo, sobre algunas preguntillas que te haré sobre el instrumento tributario para luchar contra el problema de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. Sería mi primer bloque de preguntas. Luego te voy a preguntar, o quisiera conversar contigo, sobre las perspectivas BEPS en Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la visión de los Estados Unidos y de la cultura americana en relación a la lucha contra el problema de la erosión de la base del impuesto a la renta o del impuesto a la renta empresarial? BEPS. Base Erosion and Profitship. Luego, en esa parte, entonces, me gustaría conversar contigo sobre cuatro asuntos. El problema BEPS para los Estados Unidos, propiamente dicho. La economía digital, BEPS 2.0, los estándares mínimos para luchar contra BEPS y el modelo del convenio de los Estados Unidos, algún rasgo general. Y el tercer tema va a ser algunos otros asuntos que, de la política tributaria de los Estados Unidos, preocupa o genera discusión en esta parte del mundo. El primero, FATCAN, las normas sobre FATCAN y en el enfoque de los derechos de los contribuyentes latinoamericanos cuando se interrelacionan con FATCAN. Y luego el tema de la transparencia fiscal internacional, que será un poco más breve para que tú nos cuentes algunas pequeñas cosas. Ese será nuestro plan. No siempre terminamos el plan porque es como una agenda de reunión. De manera que si no lo acabamos, tampoco hay que complicarnos. Tú ve al ritmo que quieras, como te digo, como invitado, siéntete tranquilo. Incluso de guardar silencio si quieres, si no quieres hablar sobre algo. Muy bien. Entonces empecemos, Itaí, si te parece. Sí. Hablamos de la economía de los Estados Unidos. De lo poco que conozco de la política tributaria de los Estados Unidos, parece que Estados Unidos está siguiendo la misma línea o está a tono con el resto de los países desarrollados. Las medidas tributarias de ustedes están destinadas a apoyar la permanencia de las unidades empresariales y del empleo. ¿No es cierto? Hay tres cuestiones que me gustaría contarte de mi pequeña investigación que he hecho. Han prorrogado vencimientos de declaraciones y pagos de impuestos federales hasta el 14 de julio, entiendo, y luego lo van a extender hasta el 15 de octubre. Tú me confirmarás si es así. Luego han establecido algunas medidas para empresas. A mí me parece bien interesante la compensación de pérdidas, ¿no? El carry back para los ejercicios 2018, 19 y 20, y cómo ese es un instrumento para que consigan liquidez las empresas hoy día. Segundo, la devolución de los créditos por impuesto mínimo alternativo que han establecido. También me parece una medida bien interesante. Luego la modificación de la regla de la deducibilidad de intereses financieros. Si recuerdo bien es la sección 163J de su código tributario, donde han incrementado el límite del 30% de la base imponible ajustada al 50% para los ejercicios del año 2019 y 20, ¿cierto? Y esto es bien interesante para nosotros porque aquí hemos discutido mucho sobre el problema de los gastos por intereses, porque en el Perú y en América estamos siguiendo la línea que estaba planteando OSD y nos está significando una discusión en estos momentos. Y finalmente el pago de los impuestos sobre las planillas de empleados del año 2020, que lo están difiriendo hasta el 31 de diciembre, según entiendo, y hasta el año 2022 incluso. Me gustaría saber eso, si los pagos de impuestos por planillas los están dejando para después. Y bueno, tenemos también el problema o la situación del pago de subsidios por parte del Estado a las empresas para la reactivación, ¿no? Entonces, de eso que estoy viendo, yo quería primero preguntarte cuál es tu opinión sobre estas medidas. ¿Cómo las ves? Y además, quisiera preguntarte en esta primera cuestión, si tú sientes que es un tiempo en los Estados Unidos para el desarrollo de mayores beneficios a los contribuyentes de los que había. O sea, si hay un giro en el sentido de que hay una conciencia en el gobierno federal o en los estatales de brindarle apoyo a través de beneficios tributarios, exoneraciones, inafectaciones a los contribuyentes. Te dejo en el uso de la palabra, Itaí. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Voy a intentar darle como mi perspectiva grande y quiero enfatizar que las medidas fiscales que ves en los Estados Unidos simplemente no son la intervención principal que los Estados Unidos han emprendido para enfrentar la pandemia y la crisis. Más bien diría que los programas de préstamos perdonables promulgados por el Congreso en sus primeros tres leyes de socorro. La decisión de aumentar los pagos de desempleo hasta julio en 600 dólares por semana por persona. Y como y como y como como que ves muchas situaciones donde hay personas que están recibiendo más dinero sin trabajar que recibieron trabajando. Y las facilidades de crédito sin precedentes creadas por la Reserva Federal, estas son las intervenciones principales. Por lo tanto, las medidas fiscales son realmente un espectáculo secundario y eso en esta situación es apropiada. Porque la realidad de la pandemia no es que van a invertir más si tienen mejores beneficios de impuesto para invertir. Como eso es un diferente tipo de crisis que otras crisis económicas. Aún con respeto a las medidas tributarias, diría que la decisión de permitir que las empresas y los individuos dieran las declaraciones de impuestos del 15 de abril al 15 de julio es bastante insignificante. Y la verdad es que sí se puede, si quieres, pedir otra prórroga, ¿cómo se dice? Prórroga. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Prórroga. 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 Hasta octubre. Pero, y no sé, como yo, yo solo presente mi delacración y pagué impuestos esa semana y en julio en el lugar del abril. Creo que el impacto principal de esta medida fue simplemente permitir que los preparadores profesionales adaptaran al trabajo remoto antes de tener que lidiar con la finalización de las cosas para todos sus clientes. Como cuando piensas de cuándo empezó el lockdown, era dos semanas antes del deadline, del final. Entonces, no va, necesitaban hacerlo solo para darle a todo el tiempo para que puedan reorientar cómo se hacen cosas. Pero. Organizarse. Realizarse, sí, todavía es un relajo, pero aún un relajo más grande en marzo y april. En cuanto al resto, mi sensación es que la medida más interesante es, como tú dices, la que permitió que las pérdidas se detrasaron a cinco años. La importante, y en mi opinión, tal vez un poco loco o extraño, de eso es que la tasa impositiva corporativa de los Estados Unidos cambió en los años siguientes. Correcto. Ok, debido al hecho de que la ley de reducción de impuestos y empleos redujo la tasa corporativa de los Estados Unidos del 35% al 21%. Esto significa que las pérdidas que se producen en un momento en que la tasa impositiva es 21%, es decir, en este año, se reembolsan en efecto a 35 centavos por dólar. Ok, de pérdidas y no sé, eso es raro, ¿no? Como si tenía, si tienes ganancias, pagas al 21%, si tienes pérdidas, recibes 35 centavos. Eso es interesante, por lo menos. Y puede decir que es intencional, que es un intento de dar extra apoyo a las empresas que tienen pérdidas en este periodo. Pero, sí, eso, esta situación es muy, no sé, es muy general, no es muy, no es muy targeted, ¿me entiendes? Es muy, ok, aquí hay dinero. Yo he preguntado un punto. Dinero, dinero, ¿puedes decir que es? Una finalidad general, no es específico. Dinero, se llama en inglés dinero de avión, como solo, 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 solo tiras dinero del avión, tiras dinero del avión y ves lo que llega. Acá se llamaría lluvia de millones, sueltas el dinero. Pero, eso es la situación de la pandemia, están tirando dinero en cualquier dirección para intentar minorizar la parada de la economía, como más o menos parados. Correcto. Y eso es diferente que cualquier otra cosa que hemos visto en los últimos 100 años. Entonces, no sé, no sé qué es, si es apropiado o no, pero eso es lo que hicimos. Pero quiero, cuando digo eso, quiero enfatizar que cuando pones esta medida en el contexto grande de todas las cosas que hemos hecho durante la pandemia, es pequeño, es pequeño. Las otras cosas son más importantes. Correcto. Solo una última pregunta en esta parte. En los Estados Unidos, en el impuesto a la renta federal, ¿están grabadas las ganancias producidas por subsidios gubernamentales? O sea, cuando el Estado te da dinero gratis, ¿te cobran de impuesto por eso o no? Generalmente no. Generalmente depende cómo, depende de qué, depende de cómo, pero pienso en esta situación no. Ya, perfecto. Eso me quedó clarísimo. Muchas gracias. Entonces, perfecto. Ah, porque, porque, porque necesitas entender que la, 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 el método de dar la ayuda más importante es dar préstamos que son eliminadas y cuando están eliminadas no estamos tratándole como, como, como ingreso. Entonces, o sea, no es un subsidio, es un préstamo condonado. Sí. Exactamente. Ya, perfecto. Entonces, pasemos a la parte 2, la perspectiva BEPS en los Estados Unidos. Ok. Veamos el problema BEPS de los Estados Unidos. Mira, la OSD había empezado a plantear el problema de BEPS a raíz de la presión de los países del G7, donde estaba Estados Unidos, cuando se descubrió los problemas de planificación fiscal de varias multinacionales que habían ocasionado problemas de recaudación. Me parece especialmente a Europa, o sea, los países europeos, la OSD introdujo una especie de consenso conceptual, o sea, una idea que, en la que todos deberíamos de estar de acuerdo, o por lo menos así apareció aquí, en torno a cuatro grandes conceptos desde mi punto de vista. Uno, los instrumentos internacionales para evitar la doble imposición nunca deben ser instrumentos para evitar la doble no imposición, o sea, el ahorro fiscal al máximo. Segundo, la planificación fiscal agresiva debe ser proscrita, pues afecta seriamente mantener las bases imponibles justas, ¿no es cierto?, digamos justas. Ahora, el concepto de planificación fiscal agresiva lo creó la OSD, porque no es la ilusión fiscal como lo conocemos en América Latina, ni tampoco como lo conocen en los Estados Unidos. Tercero, la competencia fiscal entre Estados no puede ser nociva y deben basarse en ciertos consensos multinacionales mínimos, por eso es que no paraísos fiscales, no tasas imponibles menores, etc. Y cuatro, los Estados deben contar con mayores instrumentos de información sobre los contribuyentes globales, lo que supone una lucha multilateral contra los territorios opacos, paraísos, territorios no cooperantes, etc. Es verdad que varios de estos vinieron desde los Estados Unidos antes, porque los Estados Unidos estuvo desarrollando muchas de estas ideas, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. Desde fuera, desde fuera de los Estados Unidos, pareciera que los Estados Unidos no estuvo tan alineado con la OSD sobre el diagnóstico y sobre el proceso, o sea, sobre el diseño de lo que querían hacer y cómo lo implementaron. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción en los Estados Unidos frente al proyecto BEPS? Y me gustaría que lo precisaras en el mundo académico en el que te desarrollas, pero también en el mundo gubernamental y empresarial. Sí. ¿Qué opinas respecto a estos cuatro conceptos en los Estados Unidos? ¿Están alineados o están en otra idea? Bueno, entonces, vamos a especificar lo que estamos hablando. Estamos hablando del BEPS 1.0 ahora. Sí, vamos a hablar del BEPS original. Así es. Eso, bueno, lo que diría es que vale la pena recordar cómo es el nuevo sistema fiscal internacional de los Estados Unidos antes de comenzar la respuesta de esta pregunta y compararlo al sistema que existe antes de 2017, ¿no? Sí, correcto. Y mira, bajo el nuevo régimen estadounidense para imponer impuestos sobre corporaciones con sede en los Estados Unidos, el régimen nombrado Guilty, simplemente no hay ingresos apatriados, no sé cómo decir, pero ingresos apatriados, ¿funciona? Para las empresas multinacionales con sede en los Estados Unidos, por contexto, y eso vamos a llegar después, cuando comenzó el proyecto BEPS, la razón por la cual el enfoque digital era especial fue porque se pensaba o por lo menos decían que era un caso importante de esos ingresos apatriados, y de hecho, las grandes empresas estadounidenses con sede en Silicon Valley estaban logrando tasas impositivas muy bajas sobre sus ganancias extranjeras. Correcto. Eso es la verdad, eso es el hecho. Inicialmente, los soberanes europeos tomaban la posición de que se necesitaban medidas especiales para resolver este problema, a menos que los Estados Unidos actuara e impusiera impuestos a las empresas relevantes para hacer un level playing field. Correcto. Al mismo tiempo, todas las grandes economías desarrolladas dijeron que no tenían interés, en cambio, el equilibrio entre impuestos sobre fuente e impuestos sobre residencia, ¿ok? Y Francia, Alemania y los europeos en general fueron los más fuertes en este punto. Mucho más los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Algo que ellos pensaron que nunca va a pasar, pasó. Nosotros hicimos una reforma, ¿ok? ¿Qué es la situación ahora? Con respecto a la ley estadounidense, ha cambiado lo que hizo los Estados Unidos sobre el impuesto cooperativo internacional, ¿ok? De los Estados Unidos en la reforma de 2017 fue en efecto adoptar la propuesta de tasa impositiva corporativa mínima de la administración de Obama, pero a tasas republicanas y sin un voto democrático. Es muy extraño, ¿no? Pero ¿qué es el propósito de la administración de Obama? Simplemente a tasas republicanas y sin votos democráticos y con todas las votas republicanas. Piénsalo. Muy interesante, ¿no? Estados Unidos promulgó una reforma en virtud de la cual la multinacional de origen estadounidense generalmente no tendrá una tasa impositiva efectiva sobre sus ganancias extranjeras que no son cobradas por un rato básico de retorno a assets fijos, a fixed assets, que puede ser por debajo del 10.5%. Eso no es posible. Lo que esto significa es que ahora BIPs que conduce a ingresos apatriados, a stateless income, solo se trata de multinacionales que son de sede afuera de los Estados Unidos. Entiendo. ¿Ok? Google, Apple, Facebook, Amazon, las cuatro compañías específicamente seleccionado en documentos en varios puntos por la Comisión Europea o por el gobierno de francés, por otros gobiernos en Europa y en otras partes del mundo, enfrentan un impuesto mínimo de 10.5% sobre sus ganancias extranjeras. Y dado que todos los estados miembros de la Unión Europea tienen un sistema de exención de dividendos, ¿sí? Y que ese sistema no incluye un impuesto mínimo sobre las ganancias extranjeros, en su lugar, ¿verdad? Internet proporciona una tasa impositiva del 0%. Ellos tienen una tasa de 0% sobre esas ganancias cuando son extranjeras y son repatriadas. Entonces, las principales multinacionales con sede en Europa no enfrentan una carga impositiva mínima sobre sus ganancias extranjeros. Pueden, y en varias circunstancias, aún generan ingresos apatriados y logran un impuesto del 0% sobre sus ganancias extranjeras. Esa es la realidad de la ley actual de impuestos corporativos de los Estados Unidos en comparación con la ley actual de impuestos corporativos de, por ejemplo, los estados miembros de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo pueden decir lo que ellos dicen? Es totalmente hipócrítico, ¿ok? Es loco. Las normas GILTI de Estados Unidos aseguran que todas las ganancias extranjeras de alto rendimiento de las filiales extranjeras de nuestros multinacionales se graben actualmente a una tasa de 10.5% hasta 2025 y después aumenta a 13%, ¿ok? La consecuencia, y eso puede cambiar si tenemos una elección, pero solo puede aumentar, no puede bajar, ¿ok? Hay dos opciones, o queda o aumenta, no va a bajar. La consecuencia es una situación global en la que a partir de 2018, los multinacionales de origen estadounidense nunca pueden tener este... Incentivo. Es de tasa muy bajo, ¿ok? Y lo que esto significa, de mi punto de vista, es que la erosión de la base y el movimiento de ganancias, el BEPS, ahora solo se trata de multinacionales con sede afuera de los Estados Unidos y principalmente en Europa, ¿ok? Entonces, entonces, la idea de que de alguna manera Estados Unidos no estaba alienada con BEPS, en los hechos que salió, viendo lo que salió dos años después, esta idea es una locura, es una locura. En realidad, un congreso republicano, no importa lo que hicieron durante el proyecto, al fin, el congreso republicano hizo más para combatir la erosión de la base y el movimiento de ganancias que cualquier otro país en el mundo desarrollado en el mundo, por ser guilty. Entonces, no entiendo este retórico. Como este retórico me... Más allá de eso, en la reforma, adoptamos exactamente varias medidas específicas de BEPS. La reportaje y informes, país por país, es decir, country-by-country reporting, la barrera de interés, es decir, action item 4, las reglas híbridas, es decir, action item 2, todas las estándares animales, la lista continúa. Por lo tanto, creo que la retórica que no estábamos alineadas con BEPS es raro. Puede ser que, puedes decir, que los republicanos durante el proceso, decía, no, dije, no, dicen, 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 dijeron, 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 gracias, dijeron cosas, cosas que parecieron muy anti, pero al fin, que no ves lo que ellos dijeron durante estos dos años, que ves lo que ellos hicieron dos años después. Eso es mi punto de vista. Perfecto. Y tú dices que estos cuatro consensos, estos cuatro consensos a los que yo me refería, ya están representados en la práctica de los Estados Unidos a partir del año 2017. Bueno, unos sí, tal vez no todos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú intentas decir que tenemos un acuerdo que tax competition, competencia de los Estados Unidos, es inapropiado. Yo diría que eso no es lo que dijeron, lo que sugiera las reportajes de BEPS. Las reportajes de BEPS más o menos sugieron que competencia en impuestos está bien. La única cosa es que hay que necesitar, necesitas tener sustancia en su planificación. Y eso es diferente de decir que estamos intentando parar totalmente el harmful tax competition. Eso es diferente. Es importante ver la distincia, porque la otra línea era la línea de los años 90s. Y ellos dijeron algo diferente. Ahora, lo que dijeron al fin, y vamos a llegar a eso, pero cuando hablamos de transfer pricing, vamos a llegar a... ¿Qué? Precio de transferencia. Precio de transferencia. Vamos a llegar a hablar sobre la nueva teoría del OCDE, sobre precios de transferencia, que era nueva por tres años y ya está casi muerto. Como hay una nueva teoría que ya ha mortado, más o menos. Como es la teoría de existencia más corta en la historia del OCDE, ¿no? Como eso, necesitamos llegar a eso. Pero eso es, llegamos. Yo sé que tú quieres hablar sobre eso después. Sí, sí. Yo tienes razón en el sentido de que lo que se plantea en veces es que no haya competencia fiscal nociva. O sea, que haya una sustancia mínima de acuerdo, ¿no es cierto? Que permita que los estados luego funcionen. Sí, es verdad. De acuerdo. Pasemos al segundo punto de esta parte, Itaí. El BERS 2.0. Vamos a ver la economía digital, si te parece. Yo estoy muy, en castellano diría, muy interesado en tu reflexión por lo que aparece de noticias y lo que he leído, ¿no? Entonces, te cuento un poco lo que pienso. Que el proyecto BERS, finalmente BERS 1, nunca pudo consensuar nada sobre tributación de economía digital. Nunca, nunca. No se llegó a nada o el informe inicial era una cosa, luego se dijo otra cosa. Muy bien. Y la ruta que se traza en BERS 2.0 y su discusión sobre dos pilares sigue siendo todavía una divergencia y deliberación entre los propios estados desarrollados y en los países de vida desarrollada. Hay mucha complejidad. Pero resulta que entre diciembre y hoy, vuestro secretario del Tesoro, Stephen Munich, creo que es, ¿no? Pero sí. Está bien, no importa. Está bien. Una carta al secretario general de la OSD en diciembre del 2019, el 3 de diciembre, y otra a los cuatro ministros de finanzas europeos, ahora recientemente, el 12 de junio pasado, ¿no? Y yo, cuando las he leído, las he pensado un poco, he deducido algunas cosas. Primero, los Estados Unidos tienen una seria preocupación respecto a lo planteado en el Pilar 1, que cambiaría los principios más fundamentales de la Fiscalía Internacional, dice el secretario del Tesoro, sobre los que confían los contribuyentes norteamericanos. Aunque la letra todavía no es pública, es muy raro, pero ok. Yo la he tenido, yo la he tenido, yo la he visto. Sí. Y dice, sobre las que confían los contribuyentes norteamericanos, dice eso, o sea, en las que creen los contribuyentes norteamericanos. Uno, el principio de la plena competencia Lamslem, de los precios de transferencia, y dos, la regla sobre el nexo para la imposición, partiendo de la presencia física. No puede haber imposición si no hay un mínimo de presencia física. El secretario dice que esos son los dos pilares en los Estados Unidos para el pueblo americano, digamos. Y en términos multilaterales, dice él, estamos en un punto muerto. Bueno, ¿qué es lo que? Él no dijo punto muerto. Él dijo que estamos en un impase. Ya, también. Y estamos a esperar. Entonces, para ser claro, necesitamos ser claros de cómo, porque, mira, una cosa sobre esta letra es que, desde el punto de vista de una, de relaciones públicas, es un desastre lo que hicieron, porque más o menos, mandaron una carta a los cuatro ministerios del gobierno europeo. Después, estos gobiernos le dieron la letra a un jornalista en el Financial Times, que era un amigo de ellos, y más o menos... ¿Lo interpretó? ¿Lo interpretó? ¿Lo interpretó para él? Yo recomiendo a todos. Yo quiero ponerlo. Necesito, necesito... Si me das un minuto, voy a encontrar. La primera palabra, para el parágrafo de este artículo es increíble. Es increíble. Como, como era palabras estás dando por los ministerios de los europeos para describir lo que ellos querían describir sobre la letra. Ahora, pero esto es la culpa, es la culpa de nuestro secretario de Tresoro, porque lo que deberían hacer es publicar la letra, y eso no lo hicieron, y yo no sé por qué. Pero, ok, seguimos, seguimos con los hechos. Solamente para decirte que yo he tenido acceso a las cartas. Las tengo... Ok. Yo las he leído. Ok. Y te puedo decir de dónde las he obtenido. Las han circulado las Big Four. Sí, yo sé. Yo sé que ya... Yo sé que dos semanas después están circulando, yo sé. Pero la realidad es que como yo entiendo por dos semanas las cartas no eran en círculo semi-público. Ahora sí, ahora sí, eso es lo que yo... La realidad es que yo también ya he leído las cartas, pero originalmente no. Lo que quisiera preguntar entre paréntesis es si exponer una carta en una reunión como esta puede traer unos problemas en los Estados Unidos. Es lo que no sé. Ya, pero continúo. En términos, entonces, estamos en un punto de disenso, no muerto ya, porque los objetivos del Pilar 1 no han derivado de una propuesta clara, segura, pues no hubo una exhaustiva evaluación y discusión. O sea, dicen, no, como no había una discusión exhaustiva, las cosas no son muy claras. Y dice además, en el 2020 no es un buen momento para llevar a cabo las negociaciones dado el problema de COVID-19, porque las cantidades involucradas con el Pilar 1 y los impuestos a los servicios digitales son modestos, o sea, pequeños, en comparación con los grandes desafíos económicos que enfrentan las economías mundiales. Y dos, los Estados Unidos debería centrar su atención en tratar los problemas económicos resultantes de la pandemia. Entonces, por lo tanto, en su carta de ahora de junio, porque eso dice más o menos su carta de diciembre y ahora de junio, dice, los Estados Unidos hace un llamamiento a la OSD para que ponga en pausa, para que pause las discusiones sobre el Pilar 1, comidas a reanudarlo más adelante este año, cuando puedan recibir de manera más apropiada la atención que se requiere. O sea, no es que ha dicho yo no quiero saber. No, está diciendo esperemos porque hoy día no podemos ver ese tema. Eso es uno. Dos, los Estados Unidos crea una firme oposición a los impuestos sobre la economía digital debido al impacto discriminatorio para las empresas con sede en los Estados Unidos y porque son inconsistentes con la arquitectura y la tributación internacional actual que busca agrandar ingresos netos en lugar de ingresos brutos. Ese es el concepto sobre la economía digital. La carta de diciembre concluía con una declaración de que los Estados Unidos había instado a todo, comillas, esto en castellano, ¿no? A todos los países a suspender las iniciativas de impuesto a los servicios digitales a fin de permitir que la OECD alcance con éxito un acuerdo multilateral. O sea, dejen de poner sus impuestos y esperen a la OECD. En la carta de junio, o sea, del mes pasado, señaló que los Estados Unidos no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera de manera provisional sobre cambios a las reglas fundamentales para agravar más fuertemente solo un grupo limitado de empresas predominantemente con sede en los Estados Unidos. Y mientras tanto, se seguirá oponiendo a los impuestos a los servicios digitales y a medidas unilaterales similares. Y luego dice, si los países eligen recaudar o adoptar dichos impuestos, Estados Unidos responderá, responde, con la medida adecuada correspondiente, con las medidas adecuadas correspondientes. Y luego, en tercer caso, dice, con respecto al pilar dos, las discusiones en la OECD con respuesta a un impuesto mínimo global han progresado más rápidamente. Y está mucho más cerca de un acuerdo. Estados Unidos respalda plenamente que estas negociaciones construyan con éxito este año 2020. Y a su vez, la OECD le ha respondido, ¿no? Va a seguir con su discusión, espera llegar a acuerdos en diciembre, y la Unión Europea y la Unión Europea está dispuesta también a seguir adelante. Eso hasta antes de las reuniones de estos días, evidentemente, ¿no? Con la tasa Google y el... Acá tengo el comisario europeo de economía le dice, ¿no? Lamento mucho la decisión de Estados Unidos de interrumpir las negociaciones internacionales sobre la fiscalía de la economía digital. Espero que esto sea un contratiempo temporal más que una interrupción definitiva. O sea, eso es el lenguaje, el lenguaje diplomático parece una guerra, pero en fin. Mira, es claro que todos que al fin lo que entendió Sí. Un parte por el texto de la letra de Secretario Mnuchin en junio, pero un parte, un gran parte por la cobertura y la cosa de cobertura definitiva en el Financial Times es que los Estados Unidos paró el proceso. Eso es claro que esta es la... Esto es la... el... el entendimiento de la mayoría del mundo, ¿ok? Eso es claro. Ahora... Pero eso no es así. Pero, pero, bueno, pero paramos, paramos y eso pienso que no hay duda que este es cómo está entendido en el mundo. Opinión pública. En la opinión pública, por lo menos afuera de los Estados Unidos, por cierto. Sí. La cosa es, necesitamos ser claros, el problema, el problema de la discriminación es fundamental. Los grandes soberanos europeos quieren abandonar la parte de la pilar uno orientada al consumidor y remover esto del compromiso de pilar uno y querrían proceder solo con respeto a las empresas digitales usando un método de identificación de cuáles compañías son adentro del scope del programa que era caso por caso y era intentado identificar las largas empresas estadounidenses y excluir las empresas europeas. Esta era su propuesta. ¿Ok? Y querrían mantener la asignación actual de los derechos fiscales con respeto a sus multinacionales y cambiarlo por los Big Tech. ¿Ok? Lo dicen en su carta. Es claro en su carta respondiendo a la carta del secretario Mnuchin. No es que yo estoy diciendo esto es lo que yo imagino que ellos querían. Es en su carta. Es verdad. Yo también he leído esa carta. verdad. Es la carta. Eso simplemente no es aceptable de punto visto estadounidense y ningún soberano con influencia en el mundo jamás aceptaría tal resultado. ¿Ok? Entonces eso es importante entender como eso es el contexto. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Ahora hay complicaciones por el hecho de los Estados Unidos tenían esta idea de Safe Harbor y eso hace complicaciones y podemos hablar de eso después pero pone eso al lado por un rato. Ahora en cuanto a como su segunda pregunta voy a decir que eso es la segunda pregunta que es sobre la posición de los Estados Unidos en respeto a lo que usted llamó la tarifa de Google pero que también se llaman DST Digital Services Tax creo que depende lo que quieras preguntar es muy importante entender que la oposición estadounidense a un impuesto que se dirige a las empresas multinacionales estadounidenses y que es donde el scope es muy claro y es estas empresas la oposición es pleno bipartidista ok no es todos es todos ok no son los republicanos es el país es el país no importa si Joe Biden es presidente o Donald Trump es presidente los Estados Unidos simplemente no aceptarán un impuesto dirigido puramente a las multinacionales estadounidenses y discriminatorio en su efecto periodo 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 no va a pasar ok dicho esto las elecciones en los Estados Unidos son muy importantes para la perspectiva general que el gobierno de los Estados Unidos adoptará en el futuro sobre multilateralismo en general y multilateralismo en el área de impuestos internacionales ok si se elige a Joe Biden creo que los Estados Unidos trabajará duro para reiniciar el proceso de la OCDE en el pilar uno ok además esperaría que el gobierno este sea dispuesto a considerar todo tipo de opciones que aborden la cuestión de la escala sin masa que es la cuestión en el centro de la discusión ahorita de la OCDE no ese es el tema ok pero solo en formas intelectualmente dependibles y que si aumentan el impuesto del país del origen sobre el GAFA se llama GAFA como parte pero de una reforma más amplia acordada multilateralmente no en una esfuerza que es solo sobre estas compañías y unos dos chinos ok eso no eso nunca va a pasar con cualquier gobierno pero con un gobierno de Biden si puedes ver que los Estados Unidos van a reiniciar la discusión y decir bueno que es un scope para Pilar 1 que es aceptable sí pienso que sí y en actualidad yo mismo tengo un white paper publicado en tax notes que aborda la cuestión de un alcance administrable y basado en principios para el Pilar 1 y sugiero este un camino que yo pienso que podemos seguir con gran detalle sobre la cuestión de alcance que es que es la primera cuestión no hay muchas otras cuestiones para ser claro ya que llegas a un alcance hay mucho más para discutir pero pero la primera cuestión es qué es el alcance bueno cuáles multinacionales son adentro y cuáles no eso hay que empezar con eso después hay que discutir ok ya que estás adentro qué pasa pero primero qué es el alcance ahora quiero al otro creo que al otro lado si Donald Trump es reelegido será mucho más difícil que vemos suceda en medio plazo en la OCDE eventualmente sí porque no veo una manera de evitar esta discusión eventualmente y no veo un yo pienso que donde vamos es mal pero no veo que unilateralismo va a llegar a un lugar que es mejor me entiendes entonces eventualmente vamos a regresar a la mesa de OCDE pero cuando de punto de vista de los Estados Unidos tal vez depende en esta elección que viene ok los términos en los cuales van a ir a negociar y qué rapidez y qué punto de vista bueno una administración de Biden puede llegar y decir mira estamos aquí en serio estamos diferentes personas no somos Donald Trump queremos reiniciar en un espíritu abierto y ¿cómo se dice? Genuine genuino genuino eso es mucho más difícil en un segundo administración de Trump está más difícil ¿no? ok también creo que el alcance de los impuestos a los servicios digitales el DSD la Tafa Google todo eso en mi en mi idioma en mi manera de hablar todo eso son iguales ok son el DSD es más o menos imposible de justificar intelectualmente no sé por qué es solo social media y digital advertising y y you know market places but not financial market places no puedo entender como es imposible tengo un papel en el British Tax Review que explica que explica por qué yo pienso eso ok por lo tanto por tener estas medidas afuera en el mundo va a ser todo esto más difícil y eso también no importa quién es presidente en 2021 ahora creo que los países fuera de Europa que son la mayoría de nuestra audiencia no de las personas que están escuchando vamos a vamos a poner España al lado por un ratito disculpe mis amigos en España pero lo demás mira europeo los países fuera de Europa probablemente se darán cuenta de esa cosa que los DSD son indefendibles y son mercantilistas y aquí es la cosa la posición de los países latinoamericanos tiene mucho más principio y siempre ha tenido ha tenido principio porque la posición más o menos ha sido por 50 años pensamos que necesitamos más impuesto en la fuente eso es más o menos la posición en América Latina por lo menos en la academia de América Latina ok ahora por lo tanto pienso que ya que también la teoría académica de América Latina y la política que ve que la alternativa los impuestos sobre servicios digitales es muy peligroso contestable etc todo eso sugiero que tal vez los países afuera de Europa eligen ámbitos más amplios para medidas tributarias tributarias basadas en la fuente que quieren hacer unilateralmente ellos 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 si están pensando no van a hacer el DSD parece algo más amplio ok y creo que si van a cambiar sus políticas antes de ver lo que sucede en las elecciones estadounidenses y en la OSDE sería también prudente elegir cambios fiscales más amplios que no solo afectan a las grandes empresas tecnologías estadounidenses sino también que 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 impostan duro a los europeos porque por muchas razones ok primero les interesa de punto de dinero ok segundo es más intelectualmente justificable te digo todo serio y tercero evitará las medidas de respuesta y represalias de los Estados Unidos represalias represalias vienen y creo que cualquiera que sea el presidente electo si los soberanos europeos comienzan a aplicar los impuestos a los servicios digitales muy muy narrow muy no ancho pero como se llama agosto agosto si si habrá algún grado de represalia por parte de los Estados Unidos aunque quiero enfatizar el alcance de esa represalia y su forma exacta dependerán mucho totalmente del resultado de las próximas elecciones estadounidenses pero te digo que que vamos a ver represalias la cuestión es que son las represalias no es si va a ser represalias o no es cual es que cuan duras van a ser y de que forma y todo eso eso depende cuan es pero pero esa cosa es bipartidista que es inaceptable ahora pero pero hacerlo algo más más ancho la lo nivel la nivel de discriminación eso te refieres bueno no el nivel el nivel de creencia que que la residencia es el el la base o el el base la base de la aplicación del consejo de impuesto esta creencia es mucho menos fuerte en los Estados Unidos que la creencia que estas 10 son discriminatorios me entiendes entonces cuando cuando ves movimiento que es más general más sobre la perspectiva general de cómo vamos a a a poner impuestos sobre actividad internacional pienso pienso que en eso no va a ser la misma el mismo instinto necesitamos tener represalias porque necesitan entender que eso es discriminatorio y no aceptable eso no va no vas a ver con medidas más amplias y es interesante entender eso buenísimo muy interesante lo que me acabas de decir lo que tú me estás diciendo es que el problema es que detrás de la manera como se está haciendo en OSD hay un problema de igualdad bueno los europeos más o menos quieren cambiar nada en el sistema excepto que en la situación del Big Tech en Silicon Valley pero por todo lo demás prefieren que nada cambie y eso no se puede explicar no es explicable entiendo perfectamente está bien está bien puedes decir que el sistema es broken es que está roto que está roto pero no puedes decir que solamente está roto en este lugar eso si está roto allá está roto en muchos lugares esta es la razón que el OSD en el BEPS uno dijo que no se puede ring fence el digital economy porque toda la economía está digitando y eso es la verdad nosotros lo vemos cada día cada día cuando 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 el proyecto estaba moviendo Uber era algo pequeñito pequeñito no no había yo hoy puse un ring en mi casa un ring doorbell eso no existía como me entiendes como todo está digitando eso es la realidad está bien perfecto ok y preguntas y qué me dices del pilar 2 puedes dar algo más sobre el pilar 2 pilar 2 cómo lo ves cuál es el horizonte cercano en relación al trabajo de la OSD porque Estados Unidos dice ahí sí voy a entrar más si bueno mira la pilar 2 yo pienso que en eso Pascal Santamans lo explicó perfectamente cuando él dijo que el enemigo más fuerte de pilar 2 es pilar 1 es decir que el problema es que es difícil haber un compromiso que va a satisfacer al a la gran mayoría de países que es solo sobre pilar 2 y en efecto yo pienso que va a pasar si vemos un movimiento a hacer un acuerdo sobre pilar 2 sin hacer nada en pilar 1 es que la gran mayoría de miembros del de 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 inclusivo como se dice en español la el el grupo de inclusión para si el 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 no que esa cosa que tiene 120 20 20 países tiene tiene 35 de los de y los demás y de los demás van a decir por qué estuvimos aquí por 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 dos años nosotros no estuvimos aquí para pilar 2 estuvimos aquí para pilar 1 entonces van a van a decir que acuerdo no estamos de acuerdo y y y y de punto de vista de la política la realidad es que los dos van juntos entonces puede ser que mientras que necesitas entender que de punto de visto del proyecto europeo lo que ellos quieren es un un impuesto mínimo que es país por país mientras que Guilty toma todas las ganancias extranjeras y se pone en un en un en un basket en un en en una canasta allá en una canasta entonces hay un gran debate donde los Estados Unidos dicen mira yo quiero nosotros queremos que es así y los europeos dicen no no country by country ahora hay la cuestión si se puede hacer un grandfathering no se dice como decir eso de guilty pero ya que secretario mnuchina dice ha salido o está intentado que él salió del proceso para pilar uno como como que piensa que los europeos piensan sobre darlo lo que él quería sobre pilar dos no van a ser en un buen humor no entonces pero al mismo al mismo tiempo la realidad es que las elecciones estadounidenses son seis meses menos entonces lo que va a pasar en realidad es que todos van a esperar para estas elecciones esta es la realidad y después que va a pasar que va a ser muy extraño vamos a ver si hay un intento de los europeos de intentar a empujar algo durante este periodo largo entre las elecciones estadounidenses y el cambio de gobiernos estadounidenses si hay un cambio y si eso pasó no sé puede ser que la respuesta va a ser muy muy fuerte o puede ser que van a tener esto no sé lo que va a pasar pero la realidad es que esto ha pasado en el pasado y es problemático y yo pienso que en los Estados Unidos sabemos ya que que hay esta idea en los europeos que piensan que mira hay esta oportunidad si hay un cambio de gobierno si pienso que esta vez no va a pasar porque la resistencia a la idea de es es bipartidista es bipartidista es una política de Estado se ha convertido en una política de Estado no del grupo en vez de toda esta cosa de discusión de hay un pilar uno que puede funcionar hay un pilar dos que puede funcionar se puede recordar que muchas propuestas de demócratas para un sistema de impuestas mínimos para los empresas estadounidenses han usado una un un método que es país por país y no una canasta entonces si si regresas a una administración demócrata puede ser que todo está abierto para discusión pero pero actuar antes que ellos llegan ellas van a responder que no con con represalias no sé cómo explicarlo con represalias el momento político es distinto en cada situación está bien pero yo pienso que la realidad es que vamos a esperar hasta enero esto es lo que pienso que va a pasar y está bien ok la realidad es que en eso el secretario Mnuchin tiene sentido tenemos muchos problemas ahorita tal vez no es urgente tal vez podemos esperar siete meses tal vez está bien claro escuchándote me estás convenciendo ahora al otro lado yo no pienso que si Trump estará elegido yo no pienso que el mundo va a esperar otros cuatro años eso es diferente ok eso es diferente si entiendo perfectamente bien interesantísimo pasemos al tema tres que te había propuesto buscando estándares mínimos para la lucha contra BEPS los estándares mínimos a instantes de G20 como has señalado hace un ratito la OSD estableció el marco inclusivo de BEPS en junio de 2016 para facilitar el trabajo de todos los países y jurisdicciones me parece que fue muy astuto muy astuto la OSD de construir este amplio marco ahora tenemos más de 115 países y jurisdicciones unidos igualitariamente para el desarrollo de cuatro estándares relacionados con BEPS y con su seguimiento ¿no es cierto? la acción 6 lo que dice la acción 13 lo que dice la acción 2 y lo que dice la acción 14 eso es lo mínimo que hay que hacer muy bien Estados Unidos había formado parte del grupo de dirección del marco inclusivo desde el comienzo y sin embargo Estados Unidos no firmó el convenio multilateral para adoptar las medidas de prevención de BEPS sobre los convenios el convenio marco para sustituir ¿no? un asesor fiscal del del departamento de tesoro Henry Liu no sé si existe ya si ya se fue había dado cuatro razones para eso ¿no? él había dicho uno la red de CDI de los Estados Unidos ya es lo suficientemente robusta de forma que dificulta el problema BEPS o sea ya tenemos suficiente ya lo tenemos completado dos la mayor parte del tratado multilateral es compatible con la política de CDI que ha tenido Estados Unidos Estados Unidos ya lo había previsto digamoslo así tres Estados Unidos tiene mucha complejidad para obtener la aprobación interna del Senado especialmente es muy difícil para los Estados Unidos introducir un convenio multilateral en un Senado como el que tiene y por último además hay una complejidad en la negociación porque la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos depende de muchas facultades que vienen de muchos lados eso es lo que entendí y nuestro amigo Sanza Pascal había dicho que efectivamente está de acuerdo para qué va a firmar Estados Unidos si ya tiene suficientes protecciones yo me acuerdo haberlo escuchado en el día de la presentación y de la firma le preguntaron en Estados Unidos por qué no pero para Estados Unidos por qué si él ya tiene suficientes protecciones muy bien si ese es el escenario yo tengo algunas preguntas voy una por una si te parece la primera es si compartes la posición sobre por qué Estados Unidos no firmó el tratado lo compartes comparte esas cuatro razones de este asesor fiscal del departamento del tesoro en ese año o no lo compartes si bueno entonces bueno vamos a vamos a ver uno por uno después que yo termine vemos vemos si tú todavía quieres las otras preguntas pero ok mira contexto cómo sabe pueden saber algunas personas que escuchan este este video este podcast actuando como consultor a la OCDE yo fue el autor principal de la propuesta del mandato que el G2N aprobó para comenzar a desarrollar y negociar el instrumento multilateral ok el principal redactor de la acción 15 informe del proyecto BEPS y sirvió como consultor de la OCDE y miembro del grupo independiente de expertos académicos que asesaron asesoró asesoró asesoraron asesoraron aquí allá a la OCDE sobre el instrumento así que yo soy fan yo soy fanático de la idea de un instrumento multilateral acá te dirían acá te dirían que tú eres el espíritu no no sé que sea el espíritu pero soy fanático que soy fanático y por otro lado creo que el MLA como se desarrolló al fin con tantas opciones para que los países pueden decidir en el MLA como salió se aplicarán disposiciones disposiciones en cualquier tratado individual como quieran crea es un poco de un relajo como salió crea acciones reales existen en lo que el instrumento actualmente que existe hoy puede lograr ok en ese contexto es 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 un es un precedente importante ok porque ves que pueden hacer cosas que podemos que pensamos que no podemos hacer pero lo que tenemos al fin en este contexto creo que la decisión de los Estados Unidos de implementar ideas del MLA sin usar el MLA en sí era comprensible especialmente teniendo en cuenta las preocupaciones que Henry Louis planteó con razón sobre las perspectivas de mover el instrumento multilateral a través del Senado de los Estados Unidos mientras que el senador Rand Paul sigue siendo senador ok y porque él tiene la intención de continuar intentando bloquear tales tratados obligándolos y su método es obligando el Senado de debatir durante 40 horas de tiempo en el piso del Senado el hecho es decir que este es el poder que cualquier senador de los Estados Unidos tiene él puede forzar todo el Senado de debatir una cosa para una semana si de veras quiere hacerlo y eso bloquea acción ¿me entiendes? porque ¿hay una semana entera para hablar del MLI? ¡No! ¡No hay una semana entera! Entonces por decir que él quiere que él va a forzar eso más o menos él puso presión sobre el líder del Senado decir ¿de veras quieres una semana sobre eso o tienes otras prioridades? ¿me entiendes? Eso es lo que él está haciendo entonces la perspectiva la perspectiva de Henry es entendible ¿ok? Es entendible pero como dije antes ¿Estados Unidos realmente ha hecho más? Bueno tal vez paramos allá paramos allá y yo la pregunta primera ¿qué sigues? ¿qué sigues? ¿qué sigues? ok sigo entonces la OSD sostiene que el éxito de la lucha contra BEPS es la coordinación a escala mundial ¿no es cierto? y en coordinación de igualdad entre los miembros de G20 y las economías de los países en vías de desarrollo como el mío por ejemplo ¿no? ¿crees que la posición de Estados Unidos está afectando este objetivo al decir yo tengo todos estos problemas no firmo el MLA y me voy por mi lado y puede haber problemas en las operaciones hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos con motivo de la suscripción de este tratado por terceros países respecto a los cuales Estados Unidos ya tiene un CDI estoy pensando por ejemplo en las disposiciones antitriangulares que hay mediante el uso de establecimientos permanentes ¿no es cierto? que hay ahí en el tratado entonces mi pregunta es pareciera que hay un consenso que Estados Unidos está afuera y que le hace daño a los consensuados pero también le hace daño a Estados Unidos esta es una visión que ha aparecido mucho por aquí pero no sé si es verdad entonces me gustaría saber como yo como yo lo veo así Estados Unidos realmente ha hecho mucho para compartir el uso abusivo el uso abusivo en sus tratados y lo hizo en el movimiento a Guilty algo que combatió el stateless income a pesar de tener un congreso y un presidente republicano cuando lo hizo ¿ok? eso es un buen dato eso es un buen dato por lo tanto no no creo que puede decir que la política de los Estados Unidos que hemos visto en realidad separado de lo que dicen ¿ok? haya sido más que un apoyo a los intentos de abordar y creo que la existencia de Guilty respalda todo ese esfuerzo y que eso avanzará en los próximos años ahora eso es contexto para decir más ¿ok? cuando yo enseño mis clases de impuestos internacionales yo utilizo el modelo de estadounidense de 2006 no de 2016 ¿ya? ¿por qué? porque más o menos pienso que ¿cómo es en inglés? no el M&I es interesante pero M&I es antes de de la reforma de los Estados Unidos de 2017 también el modelo estadounidense de 2016 es antes de la reforma y la realidad es que la la el el nuevo modelo en 2016 como no se esperaba la reforma no está alineado no está desalineada entonces yo no sé si yo yo no veo mira yo no veo el problema de triangular como muy muy serio nosotros tenemos nuestros triangulares en muchos de nuestros tratados no sé el problema de que nosotros estamos haciéndolo un poco diferente pienso que la realidad es que si vamos a ver que el preámbulo nuevo es decir que la inclusión desde el MLA al nuevo modelo estadounidense que indique que las partes tienen la intención no sólo de concluir la convención para eliminar la doble imposición sino también para prevenir oportunidades para la no imposición de impuestos yo pienso que eso sí es relevante pero lo demás del MLA que no está en los estadounidenses yo no sé qué qué es el problema como no no veo el problema y también no no veo consecuencias negativas digamos no veo consecuencias negativas y no veo la relevancia ni ni del MLA ni del nuevo modelo estadounidense tomando en cuenta la cambia el cambio de ley estadounidense que cambia tanto y además la 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 plena realidad que estamos pasando una situación de tremendo incertitud sobre las normas de impuestos internacionales como como la detalle de triangular es un detalle de como de de seventh level no sé como ya estamos estamos acá en el nivel de incertitud porque hablar como a mis pies no no sé si si entiendo es estaba pensándolo mientras me ibas diciendo creo que es por la sensación desde fuera la sensación de la opinión pública de que estados unidos se fue por su lado hizo lo que quiso pero ya lo explicaste no es eso sino que es que la estructura de los estados unidos no necesitaba porque ya estaba adherido el concepto en sus propios tratados eso es lo que te estoy entendiendo y también y también hay 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 eso hay eso al principio pero después hay esta realidad que la ley la ley cambia todo como nuestros tratados actuales no funcionan con la nueva ley eso me parece más importante que enseñar el MLA como hay otros problemas de acuerdo o sea digamos Estados Unidos necesita y ya entro al siguiente tema el modelo de CDI de los Estados Unidos ese era un punto quería decirte no sea el modelo que si te estoy siguiendo en la conversación el modelo cambió en el 2016 después de 10 años no ha habido gran cambio pero luego este no se alineó con la reforma del 2017 por lo tanto la primera cuestión es que tendría que haber un nuevo cambio del modelo si la reforma se mantiene ¿cierto? y entonces sí sí empiezo primero por otro lado el preámbulo tú te referías al preámbulo efectivamente lo más relevante para mí también es el preámbulo porque ahí indica que las partes tienen la intención de concluir un convenio para eliminar la doble imposición pero además sin crear oportunidades dice para la no imposición o sea sin crear no se debería crear o a la reducción de los impuestos a través de elevación o reducción fiscal y además dice incluido la 3D Shopping para el beneficio indirecto de residentes de terceros estados esa precisión me parece bien importante en términos de concepto muy bien entonces yo quería empezar preguntándole preguntándote perdón ya no cuáles serían los principales cambios que sufrió el modelo a menos que porque tú ya me dijiste que es el preámbulo básicamente ¿hay algún otro cambio relevante o no? bueno la verdad mira cuando yo enseño yo yo digo a mis alumnos en el clase básico de impuestos internacionales que el modelo dos dos mil dieciséis es como nunca fuimos y nunca seremos eso es lo que dices debido a que no se ha acordado ningún tratado con ninguna disposición que incorpere los cambios más significativos entre el modelo dos mil seis y dos mil dieciséis y mientras tanto el mundo fiscal internacional ha cambiado mucho con todo tipo de nuevas presiones que ya hemos discutido ¿no? a nivel mundial finalmente o en adicional los Estados Unidos hemos aprendido una importante reforma en dos mil diecisiete que no esperaba en en el Obama administración en dos mil dieciséis y adicionalmente como para el último clave ¿no? el último clave es que es que es que después de hacer el modelo de dos mil dieciséis Henry Louis quien el el autor principal del modelo de dos mil dieciséis se retiró y una nueva persona ahora ahora dirige el programa de tratados fiscales de los Estados Unidos entonces yo literalmente les digo a mis alumnos mira vamos básicamente irrelevante vamos a vamos a vamos a estudiar de dos mil seis ahora yo dice también porque porque realmente es mucho más similar a los tratados que tenemos ok ahora que llegamos a una fase donde el clima de impuestos corporativos internacionales es más tranquilo porque yo pienso que ahora más o menos no tenemos equilibrio como es un no tenemos un equilibrio me entiendes como no tenemos un status quo no sé cómo decir eso no tenemos un status quo cuando hay un nivel de tranquilidad otra vez imagino que los Estados Unidos va a promulgar un nuevo modelo y este proceso si no hay cambios va a ser liderado por Quinn Wynn que es otra persona con otras ideas que trabajaba con Henry Louis en los años pero tiene sus otras perspectivas y el mundo ha cambiado la ley que ella tiene para trabajar la el base es diferente entonces pero eso por eso pienso que después que sobresaltamos este momento de incertitud vamos a ver un nuevo modelo y ese modelo si va a ser relevante pero para ahorita que la tiras que la tiras el 2016 eso es lo que digo y una pregunta no sé si 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 cabe la pregunta sería en el modelo del 2006 que digamos sería la base para reconstruir lo que viene que que cambiarías tú para incluir la reforma del 2017 hay algo 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 no 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 te pido que lo desarrolles sino una idea como para que nos des pautas a los que estudiamos el modelo y entender un poco por dónde quieres ir tú te atreves o guardas silencio guardas silencio por 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 no demorar la reunión no he pensado mucho en todas las cosas que se necesitan corregir porque yo pienso que tenemos incertitud a dónde a dónde sale como como vamos a tener el sistema de 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 transferencia de precios que tenemos hoy cuando este modelo es relevante vamos a tener el mismo sistema en los estados unidos para guilty que tenemos hoy o vamos a tener un sistema de country by country yo no puedo decirle ni la ley de los estados unidos cuando el modelo es relevante ni la realidad de del resto del mundo cuando este es relevante entonces para mí difícil saber como como no sé no no creo que hay suficiente certitud y balanza en el sistema para hablar de cambios de modelo porque no van a ser relevante en el momento de que necesitamos un nuevo modelo y también tengo este problema que tengo un senador que es está haciendo problemas y eso también es otro problema como hay tantas tantas bloqueadas ¿me entiendes? hay demasiados cortes del camino como para que te atrevas a saber por dónde vamos está bien está bien muy bien y bueno yo te había pensado en una pregunta pero creo que ya desaparece de mi de mi idea pero sí capaz te pediría un comentario muy breve muy breve sobre la siguiente cuestión cuando ustedes desarrollan en su modelo el 2006 su cláusula de sustancia para poder utilizar el convenio correcto el cambio en el 2016 ¿es un cambio conceptual o es un cambio cosmético? no el LOB el LOB el LOB es muy sustancial es 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 un de veras límite a beneficios como como es un es un Brightline Rule correcto es un Brightline Rule es es bien difícil del PPT del del es más completo ¿qué? es más completo es más completo te refieres es completo y yo entiendo lo que significa y yo puedo decirle sí o no para beneficios y muchas veces sí puede denear negar beneficios yo pienso que es sustantivo ok perfecto vamos a la parte 3 ok no sé cómo estamos ya estamos bien avanzados de tiempo así que iré a la parte 3 otros temas de tributación internacional de Estados Unidos FATCA y derechos de los contribuyentes que tú has trabajado FATCA mucho tiempo también bueno ¿cómo lo veo yo? te cuento un poco cómo lo veo para mí es un gran instrumento para Estados Unidos en la obtención de información relevante para su lucha contra la discusión fiscal pero también ha sufrido algunas variaciones por la crisis del COVID-19 la ley FATCA ¿no es cierto? se han incrementado los plazos de vencimiento de obligaciones de este año me parece el IRS otorgó una extensión automática hasta el 15 de diciembre para remitir las certificaciones de FATCA para todas las entidades cuyo vencimiento se hubiera originado al 1 de julio del 2020 luego el plazo del reporte de información anual también fue prorrogado hasta el 15 de julio originalmente hasta el 15 de julio y supongo que lo van a prorrogar y luego hay una extensión para las certificaciones de intermediarios calificados del capítulo 3 o sea lo han tirado para adelante pero muy bien eso es digamos un problemita de COVID pero ya yendo al fondo ha sido cuestionado fuera de los Estados Unidos de desaparición en dos muestras te quiero dar de ese cuestionamiento primero en el 2014 hubo una asociación de banqueros en Florida que inició un proceso para derogarlo no sé si lo recordarás ellos señalaban en todo caso ellos señalaban que sus disposiciones ataban a los bancos a una costosa burocracia y disuadían a las personas de mantenerse efectivos y activos en instituciones financieras de Estados Unidos estaban hablando con los de América Latina me imagino estamos en Florida entonces las platas de América Latina no el problema de la Florida con Latinoamérica es real ok en contrapreciación perdón en contraposición a eso el Departamento de Justicia había señalado en ese proceso que FATC era necesario para combatir la evasión fiscal el lavado de dinero eso es muy importante en Florida también y las actividades criminales en el mundo y un juez final fiscal federal perdón de Colombia rechazó esa demanda es un ejemplo por ponerte pero el otro ejemplo es el caso que que estaba ocurriendo en el Reino Unido de una demanda de una contribuyente británica que además era nacida en Estados Unidos yo no sé si lo has visto se llama Jenny no le han puesto los nombres financiatans que les quiere tanto a ustedes lo desarrolla eso y dice que el acuerdo entre la administración tributaria de Estados Unidos el IRS y la administración británica por la ley para compartir los datos sin el consentimiento de los contribuyentes ingresos ese es el concepto que tiene se argumenta que es una violación al reglamento general de protección de datos de la Unión Europea esto va a variar un poco porque los ingresos ya están fuera y en su declaración de estos días ella la señora esta había dicho esto te lo cito textualmente es una lucha por los derechos a la protección de datos y privacidad y justicia para los estadounidenses accidentales y en el extranjero y además indicó que el problema que combate no es por el objetivo de FATCA sino por la naturaleza desproporcionada de la medida o sea mucha información según ella bueno lo que ha pasado luego es la respuesta y estoy seguro de que los abogados están consiguiendo plata tú sabes están consiguiendo recursos a través de un crowdfunding están recaudando el dinero pero ellos han dicho una cosa y de repente aquí podría mi pregunta ellos han dicho hay preocupaciones políticas por el caso debido a la importancia que tiene para el Reino Unido mantener buenas relaciones con los Estados Unidos entonces en conclusión la discusión está hecha de los que están fuera de los Estados Unidos porque sienten que el poder de los Estados Unidos está yendo más allá de lo que razonablemente ocurrible o sea aquí va mi pregunta te pregunto además de ser un mecanismo idóneo de requerir información ¿podría ser un instrumento de protección de la información de empresas norteamericanas? o sea lo que tú estabas reclamando a los europeos podría estar ocurriendo con esta ley dos FATCA podría ser una carga adicional de requisitos burocráticos que disuaden a realizar inversiones a otras personas de fuera como dicen los banqueros de Florida y tres FATCA podría ser un elemento de violación a los principios de soberanía de los países donde residen las empresas bancarias que remiten y cumplen con los requerimientos de información podría estar redefiniendo fíjate ahí lo que te voy a plantear los alcances de los derechos constitucionales como el secreto bancario la protección de los datos de ciudadanos de fuera de los Estados Unidos ¿qué opinas de todo esto? Expláyate en lo que quieras ve por donde tú quieras entonces entonces aquí otra vez necesitamos hablar un poco del contexto de mí lo mismo antes de salir de irme a académico y ser profesor yo trabajaba en el tesoro de los Estados Unidos y yo trabajaba allá durante la administración Bush y la administración Obama yo no creía en yo era un abogado de impuestos internacionales que trabajaba antes en ScanArts y mi especialidad era impuestos corporativos pero yo estaba en desacuerdo con la idea de un impuesto mínimo y eso es lo o un world wide system entonces yo en las reuniones cuando los Obama las personas de Obama me llegaron dije no pienso que esa es mala idea ¿por qué estamos haciendo así? entonces me pidieron porque era muy inconveniente que hay alguien que dice ¿por qué estamos haciendo así? eso es lo que ellos querían entonces me pidieron tomar la el rol de combatir la visión fiscal ¿ok? y en este internacional y en este rol ¿ok? yo era una de las dos personas que escribió el propuesta inicial para FACA yo eso lo sabía yo yo era uno de los dos que escribió la propuesta inicial de FACA entonces yo otra vez soy un fanático ¿ok? fanático de FACA ¿ok? now now eso debe ser claro ¿ok? y he escrito documentos sobre lo importante que FACA ha sido para la lucha de los Estados Unidos contra la visión fiscal y más importante para la realidad del sistema global de Common Reporting System de CRS solo es existente y cambió el mundo a este respeto debe a la existencia de FACA entonces y había documentos durante el tiempo que no son públicos que dicen mira al principio van a decir que nosotros somos violando la soberanía de todos de todos de todos los demás países y después van a decir queremos igual y va a ayudarnos y hay documentos antes de que la ley cambian la ley cuando había solo una propuesta que dijera que dicen eso que están adentro del tesoro de los Estados Unidos ¿ok? de 2010 en 2010 a estos documentos ¿ok? van a decir que nosotros somos terribles y después van a decir que quieren exactamente lo que hemos hecho y eso es lo que pasó ¿ok? ahora de punto de vista de esta cuestión de Bank Secrecy ¿ok? de diría que las instituciones financieras son intermedias fiscales nacionales que proporcionan datos sobre cuentas financieras a los gobiernos de todas las economías desarrolladas del planeta sobre las residencias dentro del país y proporcionar lo mismo transfronterizo a su propio país de residencia o ciudadanía simplemente no cambia nada ¿por qué? ¿por qué es la posición de principio diferente porque tienes una cuenta afuera de su país en vez de una cuenta adentro de su país si vives en un país donde las instituciones financieras son intermedias fiscales nacionales ¿por qué tienes derechos especiales si muevas su cuenta afuera del país? eso no entiendo simplemente no entiendo no pienso que se puede defender ¿ok? estoy de acuerdo con esa parte ahora hasta ahí estoy de acuerdo ok hasta ahí ok entonces de allá ¿qué puedo decir? yo tengo un papel de corto plazo después que salí del tesoro que tiene un título grabar los ingresos de capital en los países emergentes FACA abrirá la puerta o no y creo que al final la respuesta es no perfectamente pero sí no perfectamente pero sí ok al legislar FACA creamos la plataforma para un sistema global el CRS es FACA pero para el mundo ok esto es lo que es sí la 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 penalidad la 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 lo penal con de 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 violar FACA ayude la consecuencia la consecuencia de 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 violar FACA ayuda no solo al sistema estadounidense sino al CRS realmente las las instituciones están listos a tomar los costos de CRS porque ya necesitaban tomar los costos para hacerlo por los Estados Unidos y no pudieran vivir sin acceso a los mercados estadounidenses entonces los mercados financieros estadounidenses están apoyando o la formalidad elaborando la formalidad están 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 la necesidad de acceso a los a los mercados financieros estadounidenses extraterritorial como resultado del sistema de informes comunes del CRS y que yo digo el sistema solo surgió porque los Estados Unidos promulgaron por primera vez FACA esta era lo esencial yo mandé un tweet a Ángel Gurria que dice secretario Gurria ¿por qué no das la 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 gracias a FACA? eso es lo que dije entonces 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 eso es mi perspectiva sobre eso ok ahora ¿qué pensamos de la evasión fiscal contra transfrontal transfrontal ok y ahora no estamos hablando de 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 lo que es puro ilegal ok no es una cuestión de de planificación no es una cuestión de 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 debates sobre si 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 que es la cantidad de impuesto que 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 debe pagar estamos hablando de ilegalidad es diferente del cuestión de vex los la hay hay veces que los 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 la gente de la OCDE dicen mira lo hicimos con CRS podemos hacerlo con 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 esta cosa de BEPS 2.0 y yo pienso que son totalmente diferentes como como no están conectados ok pero de acuerdo de acuerdo me has convencido al fin al fin de el cumplimiento de la política tributaria nacional es casi voluntario esa es la realidad y la 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 recaudación de impuestos es significativamente menos costosa y más efectiva si está motivada por una voluntad voluntaria de cooperar una moral impositiva no la evidencia simplemente es que que si hay una clase de elite de potenciales no pagadores que tienen las sofisticas aplicación de utilizar distinciones extranjeras y eso les brinda un trato especial eso tiene un impacto sobre todo en el sistema no es solo que ellos no pagan pero hay otras personas que lo ves y quieren no pagar y sabemos sabemos que en países como argentina como brasil como grecia como italia las administraciones tributarias débiles que carecen de programas de aplicación vigorosas han contribuido a un estado de cosas en el que la edición fiscal conlleva muy poco propio moral porque vemos que gente no está pagando entonces ¿por qué debo pagar? entonces yo voy a decir que atacar este problema es muy importante y también hay literatura que más o menos sugiere que la 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 confianza que la gente tiene en su gobierno en general está conectado a todo eso entonces que necesitan pensar que más o menos que que los ricos pagan lo que deben pagar o piensan que que viven en una sociedad de no sé de desigualidad de de justicia tributaria injusticia tributaria injusticia tributaria y tal vez de más de protección de se me olvidó la palabra estoy pensando en la palabra en hebreo es un problema en inglés en inglés en inglés that you know you live that you live in a society in which some people are above the law right and estar en el orden de la ley más o menos y pienso que eso es un problema serio para democracias entonces yo pienso que hay más que colectar dinero en esa cosa de fact es algo de estamos intentando a decir la ley que la norma se cumple el imperio de la ley eso te está refiriendo sí y eso es lo que diría y ya hemos ya estamos listos para irnos ya bueno lo último que te quería preguntar es rápidamente si quieres apuntar alguna idea final sobre el intercambio de información en la política de los Estados Unidos si quieres tú apuntar a alguna cuestión mira yo pienso que los Estados Unidos debe ser un parte del CRS que debe intercambiar lo mismo que recibe eso es lo que pienso no sé por qué debemos de ser diferentes no somos diferentes no sé por qué hemos llegado a una fase donde si pasamos más que pasar que que mandamos a otros países antes del FATCA pero no mandamos exactamente igual como todos eso me parece problemático eso es la única cosa que diría perfecto bueno efectivamente nos hemos pasado cantidad de tiempo debes estar muy cansado porque has estado hablando en castellano yo solamente quisiera que te des unas palabras finales para despedirte de quienes nos han estado siguiendo la reunión ha sido estupenda me ha encantado tu posición así que te dejo un par de minutos si quieres despedirte de los que nos están acompañando ok bueno muchísimas gracias a todos le agradezco estar con ustedes gracias gracias por escucharme en español no sé pero ha salido muy bien gracias a ti Luis era un placer hacer eso contigo y me disfruto mucho muchas gracias y te agradecemos enormemente la verdad es que la he pasado muy entretenido nos has dejado clarísimo los conceptos y nos has informado mejor yo creo que a todos nos ha deleitado esta presentación yo solo quiero también agradecer a los que nos han estado acompañando hasta ahora ya saben que también lo pueden volver a ver en el transcurso del tiempo porque esto queda alojado en la página de Facebook del GIDIT y del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y sin más les espero el próximo viernes a las 7 de la noche hora peruana y muchas gracias Itahí me despido de ti gracias por todo y hasta la próxima vez ojalá que podamos hablar o en castellano o en inglés muchas gracias hasta luego gracias hasta luego chau 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 Gracias.